Vamos a ver hoy diferentes estrategias para resolver cuentas de multiplicar. Vamos a empezar con la forma más simple, que es la que estuvimos viendo la semana pasada. Por ejemplo, vamos a anotar 134 por 2. La forma más fácil y más simple de hacer, y para no confundirse, es desarmando el primer número, el 134, lo desarmamos en 100, más 30, más 4. Y a cada uno de estos tres números, los vamos a multiplicar por 2. 100 por 2, 30 por 2, y 4 por 2. 100 por 2, 100 por 2 nos da 200. Esto ya lo practicamos un montón, ¿se acuerdan cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000? Esto ya lo sabemos. 30 por 2, 60. Y 4 por 2 nos da 8. En este caso, lo único que nos falta es este número que tenemos desarmado, volver a armarlo. Tenemos dos formas. Una es, haciendo una suma parada, 0 más 0 más 8, tengo 8, 0 más 6, 6. Y con respecto a los 100, tengo solamente 2. Esta sería como una cuenta parada, si no les sale la cuenta parada, lo que tienen que hacer es este resultado. 200, 200, más 60, más 8. Lo escriben en forma de cálculo, y una vez que lo tienen en forma de cálculo, ahí va a ser súper fácil armar el número. Es únicamente leyéndolo directamente hacia el número, 268, ¿sí? Esta sería la primer forma de resolver multiplicaciones desarmando la cuenta parada. Es el sistema con el que aprendieron mamá, papá, los abuelos, aprendí yo también. Entonces, en este caso, este cálculo lo resolveríamos así. 138 por 2. Esto hace la diferencia. En vez de hacerlo horizontal, lo hacemos vertical. Y también hay dos maneras. Primera manera. En la mente, en la cabeza desarmó este número. 138. Entonces, este 1, este 1, vale 100. 100 por 2, 200. Próximo número. El 3, en este caso, en este lugar, vale 30. 30 por 2, 60. Y por último, tenemos el número 8. Que vale 8 porque están los unos. 8 por 2, 16. Ahí tenemos el resultado. Lo único que nos falta es sumarlo. Y podemos sumarlo, como hicimos antes, 0 más 0 más 6, queda 6. 6 más 1, queda 7. Y el 2, que no tiene otros 100 para sumar, ya me queda en 200. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer todo por separado. 200 más 60 más 16 y después lo armamos. Esta es una manera de hacer la cuenta parada. Vamos a ver otra manera de hacer la cuenta parada. Vamos con el mismo número. 138 por 2. En este caso, los números valen lo mismo. O sea, este 1 vale 100, el 3 vale 30 y el 8 vale 8. Igual que en este caso primero. Pero no lo vamos a escribir así. Va a ser más cortita. Entonces yo pienso, 2 por 8, 16. Pero acá, yo no puedo escribir el 16. Porque para los unos, solamente puedo usar un solo espacio. Un solo espacio para los unos. Entonces, ¿qué hago? El 16 escribo el 6 porque de 16 los unos serían el 6. Y el 1 del 16, que sería el 10, yo lo voy a poner con los 10. O sea, con el 3 que vale 30. Entonces acá yo dejo un 1. Pero acuérdense que este 1, en realidad, vale 10. Seguimos con los 10. Entonces, tengo 2 por 30, porque este 3, acuérdense que vale 30. ¿Cuánto es 2 por 30? 60. Y a ese 60 yo le tengo que agregar el 10, que era este del 16. Entonces si tenía 2 por 3, 60. Más 10, 70. Pongo obviamente el 7. El 0 no lo pongo porque el 0 pertenecería al lugar de los unos. Y ahora solamente me queda el lugar de los 100. 2 por 1, 2. Esa sería la forma corta de la cuenta parada. Vamos a ver ahora cómo realizar la cuenta de multiplicar por dos dígitos. Dos numeritos. O sea, en este caso por el 25. Voy a mostrarles dos maneras. Las dos son con cuenta parada. Una es con la cuenta parada desarmando y la otra es con la clásica. Desarmar todo es demasiado largo. O sea, desarmar todo sería poner 100 por 20, más 100 por 5. 30 por 20, 30 por 5, 6 por 20, 6 por 5. Y ir resolviendo todo y después sumar. O armar el número. Lo que pasa es que se hace demasiado largo. Y hacer la cuenta como la vamos a hacer ahora, parada, pero desarmando, me parece que es mucho más práctico y también lo van a entender. Entonces tengo 136 por 25. ¿Qué voy a hacer primero? En el 136, por supuesto, en mi mente lo desarmó, es 100 más 30 más 6. Entonces arranco por el 5. 5 por 100, ¿cuánto es? 500. Sigo. 5 por 30. Acuérdense que ese 3 vale 30. ¿Cuánto es? 5 por 30, 150. Acuérdense, 5 por 3 es 15, pero como le sumábamos un 0, 150. Y por último, 5 por 6. Ese 6 vale 6 porque está en el lugar de los unos. 5 por 6, ¿cuánto dijimos que era? 30. Terminamos con lo que es multiplicar por 5. Ahora vamos a seguir con el 2. Este 2, no nos olvidemos que es 20. Entonces, si nosotros hacemos 20 por 100, tenemos 2.000. ¿Se acuerdan que va el numerito y después se van agregando los ceros? Después sigo 20, en este caso es por 30, porque ese 3 está en el lugar de los 10. Entonces, 20 por 30 sería 600. Y por último, tengo 20 por 6. Acuérdense, 20 por 6, 2 por 6, 12. Y le agregamos el cerito del 20. Hasta acá tenemos las multiplicaciones como por separado. Vamos a resolver o armar estos números. 500 más 150 sería 650. 250 más 30 sería 680. Y por otro lado, voy a hacer lo mismo con el de abajo. Tengo 2.600 más 120 sería 2.720. Una vez que yo tengo como si fueran los resultados parciales, lo único que tengo que hacer es sumarlos. Vamos, el 680 con el 2.720. Entonces, acá hago la sumita. 0 más 0, 0. Este 8 vale 80. 80 más 20 es 100. 0, 0. Y pongo este 1 acá arriba, que sería de los 100. 6 más 7 es 13. Pero no nos olvidemos que acá tenemos 600 más 700. O sea que tengo 1.300 más 100, 1.400. Y acá va un 1 chiquitito, que en este caso vale 1.000. 1.000 más 2.000, 3.000. Ahí ya tengo resuelta la primera multiplicación. En el caso que todavía esto no lo manejen, la cuenta parada con me llevo 1, me llevo 1, todo desarmado. 600 más 80 más 2.000 más 700 más 20. Lo van resolviendo así. Vamos a ver ahora cómo es la cuenta parada tradicional. En la cuenta parada tradicional no tenemos que tener en cuenta la posición. O sea, no tenemos que pensar en este 3 como 30 ni en este 1 como 100. Los pensamos por el número que es, para no confundirnos. Ahora les voy a explicar. Ahora, tengo que arrancar siempre por la derecha. 5 por 6, ¿cuánto es? 30. Como no puedo escribir el 30, solamente puedo escribir 1. Siempre elijo el último. O sea, el 30, el último es el 0. Siempre elijo el de la derecha. Pongo el 0 acá y pongo el 3 acá arriba. Ese 3 ya va a estar en esta columna. ¿Sí? Bien, sigo. 5 por 3. 5 por 3 es 15. A 15 le sumo estos 3. 15, 16, 17, 18. Otra vez, tengo un 1 y un 8. Pongo el último. Pongo el 8. Y ese 1 del 18, yo lo voy a poner acá, arriba de este otro 1. Ahora, multiplico lo que me queda. 5 por 1, 5. A ese 5 le sumo este 1, 6. Y hasta acá tengo 680. Ahí terminó como si fuera la vuelta del 5. Pero ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, voy a dejar un espacio libre. Entonces, este espacio yo sé que no se va a llenar por nada. Y ahí arranco. Y ahí arranco. 2 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. ¿Pero qué pasaba? ¿Puedo escribir 12? No. Únicamente escribo el 2. Y ese 1, yo lo voy a escribir acá, chiquitito. Sigo. 2 por 3 es 6. Más este 1 sería 7. Y ahora me queda 2 por 1, 2. Ya hice todos los números por 5, hice todos los números por 2. Entonces, ahora lo único que me queda hacer es sumar. Como estamos con la cuenta parada, hacemos la suma de la cuenta parada. Ahora, 0 más 0, o 0 más nada, 0. 8 más 2 es 10. Entonces pongo el 0, y ese 1 chiquitito va acá. Sigo. 6 más 7 es 13. Más un 1, 14. Otra vez, el 4 sí, y el 1 chiquitito acá. Y 1 más 2, 3. Una vez que yo termino de hacer toda esta suma, para saber qué número es, yo tengo que ir mirando de atrás para adelante la cantidad de lugares. 1, 10, 100, 1000. Me quedó 3.400. Obviamente, esta cuenta es más corta, quizás que haciéndola desarmando. Pero bueno, este tema de llevarse 1, llevarse 3, llevarse 1, si no lo entienden, se van a hacer mucho lío. Entonces es preferible, en este caso, que tengan 2 dígitos, para mí, hacerla de desarmar. Y después van a terminar haciendo esta. O sea, con el tiempo todos van a terminar haciendo esta. Pero bueno, cada uno, a su ritmo, y acuérdense, lo que yo les digo siempre, todas las cabezas piensan distinto, entonces eligen ustedes cuál es la mejor manera para resolver las calcas. Gracias. 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 Gracias.